¿Acaso me estás hablando a mí, basura? Soy tu dios. Por favor, ¿aún sigues con eso? Te recuerdo que abrazaste a Otonashi y estabas llorando como un bebé. ¿Quién estaba llorando? El que va a llorar ahora serás tú. Vas a darte cuenta de la grandeza de las pinzitas para la ropa y en comparación de tu poca valor y desesperación. Una pinza para ropa. Las pinzas. Las pinzas no se caen. La ropa no se ensucia. ¡Es hermoso! ¡Ah! ¡Puedes usarlas para casi cualquier cosa! ¡No soy nada en comparación de ellas! ¡No, no, no! ¡No puede ser que sea tan inútil! Ayato, ¿qué te dije sobre usar el hipnotismo? ¡Otonashi! ¡Buenos días! ¿Qué fue lo que le hiciste? Es que él empezó primero. Intenté ser gentil, pero... ¿Crees que esto es ser gentil? Tienes a un hombre llorando como un bebé. Tienes a un hombre llorando como 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 un